vamos a continuar con nuestra serie profetas de israel recuerden que estemos que estamos estudiando como lo hacemos año tras año todas las secciones de la biblia estamos en la sección de los profetas estamos yéndonos si este de forma cronológica y estamos ahorita en isaías tuvimos un par de clases con temas especiales sobre cuestiones de fiestas paganas y todo eso pero este vamos a retomar y vámonos a isaías capítulo 3 vamos a poner aquí la biblia ahí está y vamos a isaías capítulo 3 correcto déjeme acomodar aquí para poder tener ahí está isaías capítulo 3 vamos a continuar y vámonos con lo siguiente bueno dijimos que yeshayá o yeshayahu es un profeta del reino de del sur enviado a judá enviado a jerusalén más adelante vamos a ver su llamado también las visiones que él tuvo del trono celestial de su llamamiento de la situación de jerusalén cosas que estaban pasando advertencias serias advertencias ajá y y sobre todo pues bueno una una señalización verdad que le hace el creador a los líderes a la gente que vivía en la opulencia en en el relax como se dice y y pues bueno y entre eso pues obviamente sombras proféticas alusiones mesiánicas que vamos a tratar de ir conectándolas enlazándolas como lo hemos hecho antes y porque digo esto porque pues definitivamente en el bril jadasha en la en la buena nueva que es la besora la buena noticia pues encontramos alusiones proféticas en isaías y lo que tenemos que hacer es saber usar la correspondencia y poder entender en qué momento aparecen sí porque esto es un relato histórico es un relato de la profecía son advertencias dentro del contexto dentro del tiempo de judá de jerusalén cuestiones que están pasando cuestiones que van a pasar y y de pronto alusiones proféticas y esas son citadas verdad este directamente pues por los escritores del bril jadasha incluso por yeshua mismo y vamos a tener que ir rescatando otra vez esta forma literaria de los misterios de las de los tipos de de las figuras que están especialmente en estos libros y bueno vámonos al verso 1 isaías capítulo 3 dice porque aquí que el soberano el eterno de los ejércitos dice aparta de jerusalén y de judá todo apoyo y sustento dice todo sustento de pan y todo sustento de agua aparta también dice al poderoso y al guerrero al juez y al profeta al adivino y al anciano al capitán al honorable y al consejero al diestro en la magia y al práctico en hechizos por príncipes les pondré muchachos y la arbitrariedad regirá sobre ellos brotará brotará entre el pueblo la violencia de unos contra otros cada cual contra su compañero el joven atacará al anciano y el plebeyo al noble entonces un hombre echará mano a su hermano en casa de su padre diciendo tú tienes manto sé nuestro príncipe y toma esta ruina en tus manos ese día otro jurará diciendo no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto no me pongáis por caudillo del pueblo y bueno aquí viene una serie de expresiones dadas a Jerusalén a los líderes a Judea denota verdad una un conjunto de personajes que imperan verdad dentro de Jerusalén dice aquí el poderoso el guerrero el profeta el adivino al anciano o al consejero capitán honorable al honorable dice al diestro en la magia dice el práctico en hechizos que es lo que ocurría bueno una vez más Jerusalén se había convertido pues en todo aquello que dice la Torah no 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 lo harás no lo harás fíjense las cosas que pasan verdad para qué es la instrucción para qué es la instrucción para qué es la Torah cuál es el motivo cuál es el motivo pues el motivo es pues hacer lo correcto es andar en luz es andar en conocimiento es hacer uso de la sabiduría es hacer uso de la coherencia de la rectitud es hacer uso pues de la inteligencia la Torah la instrucción pues no es otra cosa que la guía que el ser humano necesita pues para desarrollarse en su vida plenamente no solamente para acercarse al creador no solamente para servir al eterno en aquella época incluidos los mandamientos del santuario no solamente era para sacrificios y para purificarse y para limpiarse no también era para tener una vida correcta delante del creador y delante delante del prójimo para estar apartado ponen aquí para tener disciplina también y y vean nada más y nada menos que el pueblo de Israel se desentendió de esto y entonces empezaron a ejercer entre ellos mismos este tipo verdad de podríamos decir de trabajos verdad de oficios de lugares en donde empezaron ellos a pues a sentirse indispensables y a sentirse importantes no si como dice aquí al poderoso y al guerrero si que se acuerdan cuando estudiamos en en el libro de números y sobre todo cuando vimos eh las batallas de el pueblo de Israel dirigidas obviamente por el eterno cuando envía a su mensajero dice que es gran guerrero se acuerdan que todas las guerras todas las batallas que libraba Israel incluido cuando entra a la tierra prometida todas ellas se acuerdan eran de carácter espiritual el arca del pacto siempre iba por delante los ministros siempre iban por delante y llevaban eh el arca del pacto adelante y llevaban también los shofarot se acuerdan y hacían sonar eh el shofar ajá y entonces que es lo que ocurría que el eterno daba daba el triunfo el daba siempre el triunfo al pueblo de Israel en una de esas clases de Torah este recordamos que dice ahí que no había ni una sola baja en el pueblo de Israel cuando el eterno le daba soporte a su pueblo para vencer a sus enemigos ni una baja si pero eran todas de carácter espiritual pero que pasó con el tiempo que en el pueblo de Israel empezaron a a dejar en desuso esto y ya no era importante lo espiritual sino lo que ellos creían que eran y así todos los demás vean al juez y al profeta al adivino al anciano al capitán al honorable al consejero ajá dice al que es diestro en la magia fíjense nada más y en hechizos también y todo esto el eterno lo iba a destruir todo esto el eterno lo iba a derribar porque eran también como altares no solamente tenían los ídolos sino que se habían levantado altares para sí mismos de pronto lo que eran es como hoy día en el mundo y se dan cuenta que hoy se cae en lo mismo verdad hoy día allá afuera la gente a lo mejor pues no no piensa mal respecto a sí mismo pero pero el sistema les está siempre diciendo que que son algo ajá o que van a hacer algo o que tienen que alcanzar a hacer algo y entonces eso lo empiezan a alimentar en su interior en su yo en su ego y finalmente tienen que ir tras la carrera de el ser algo y ahí viene el orgullo ahí viene la jactancia ahí viene este el el confiarse demasiado en sí mismo verdad y pues viene el confort después y eso es justamente lo que hace que también el ser humano se aleje del eterno y el eterno pues se desentienda también de él pero bueno cuando el padre llama a alguien y quiere transformarlo quiere limpiarlo el caso del pueblo de Israel pues tiene y tenía que hacer cambios totalmente radicales y tenía que avergonzarlos y tenía que mostrarles su bajeza y tenía que mostrarles sus debilidades y tenía que enviarles a uno más fuerte para que los sometiera y tenía que hacer verdad que ellos cayeran en la en la confusión dice aquí dice por príncipes les pondré muchachos y la arbitrariedad regirá sobre ellos que que significaba esto que el eterno iba a reducir a la nada a sus reyes su sabiduría lo que tenían lo que poseían la fuerza que podrían tener y entonces iba a ser esto tan tan vano verdad que que pues básicamente este pues iban a ser avergonzados iban a ser conducidos y manejados por gente inexperta nadie iba a querer retomar las riendas de un pueblo totalmente descarrilado nadie tanto que pues los que iban a aspirar a esos lugares pues iba a ser la gente este inexperta verdad la gente pues obviamente sin madurez espiritual y sin un conocimiento del eterno y pues iba a ser todo un desastre imagínense un país pues gobernado por 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 un simple como dice también este el rey salomón por un sencillo de entendimiento por alguien que pues no tiene la capacidad entonces por eso dice ahí por príncipe les pondré muchachos que habla de de inexpertos pues de que no tienen la capacidad de dirigir una nación y que iban a actuar pues de forma arbitraria y que esto pues obviamente los iba a llevar definitivamente al caos al caos de la destrucción era el proceso verdad que que daba como camino pues justamente a eso no al caos y si por ejemplo es lo que pasó en la época de Roboam se acuerdan cuando es el reino dividido Jeroboam se es puesto en el norte y Roboam es puesto en el sur dice que él en vez de acudir a los a los a los a los ancianos para pedir consejo dice que que tomó a sus amigos y fue un desastre verdad empezaron a abusar a hacer cosas incorrectas etcétera bueno dicen por acá otra versión por muchachos caprichosos inmaduros y sin sabiduría fíjense nada más arbitrarios ajá dice en el 5 brotará entre el pueblo la violencia de unos contra otros cada cual contra su compañero el joven atacará atacará al anciano y el plebeyo al noble iba a caer en un caos en un desorden que pues todo se iba a revertir iba a ser un caos totalmente entonces un hombre echará mano a su hermano en casa de su padre diciendo tú tienes un manto hablando de una prenda especial verdad dice sé nuestro príncipe y toma esta ruina en tus manos es decir nadie se iba a querer hacer cargo de ese liderazgo de esa importancia todos iban a sentir vergüenza todos iban a sentir este caos en sus vidas en sus mentes dice en el 7 ese día otro jurará diciendo no soy médico dice y en mi casa no hay pan ni manto dice no me pongas por caudillo del pueblo es decir en una situación como esta en medio del caos en medio de la confusión en medio del desorden quien quiere levantarse quien quien más que los que están este acomplejados verdad de querer de querer ser algo pero sin las capacidades pues son los únicos que iban a aspirar a a dirigir a judá ustedes recuerdan que tanto el reino del norte como el reino del sur en sus últimos años verdad de de reinado fueron un caos totalmente un caos las decisiones eran las peores había mucha rebeldía había mucha torpeza había pues había pues eso mucha arbitrariedad ajá no buscaban al eterno no consultaban a los ministros no consultaban a los profetas era todo lo contrario la sencillez la simpleza la arbitrariedad básicamente eran sus compañeras verdad como como reyes en decadencia ajá y pues que pasaba vean dicen el 8 cierto se desmorona Yerushalayim y se derrumba judá porque sus palabras y hechos han estado contra el eterno para provocar los ojos de su majestad se dan cuenta se desmorona dice que es desmoronarse dice nada más han visto esos edificios y bueno recordar aquellas imágenes imborrables verdad de la mente cuando caen aquellos dos edificios o los tumban ya saben todo lo que se dice pero que pasa cuando pues justamente derriban estos edificios verdad de forma calculada inteligente como se desmoronan verdad como como parecen pues eso no parecen como polvo oye estos edificios los hacen con una cimentación muy fuerte con vigas con acero con con soldadura especial con cualquier cantidad de material super resistente y para que caigan así como como polvo pues es una cosa impresionante entonces aquí dice esto lo que está pasando es que se está desmoronando se está yendo hasta abajo Jerusalén y Judá se está derrumbando dice porque sus palabras y hechos han estado en contra del Eterno en contra del Eterno que cosa puede mantenerse en pie y perdurar si está en contra del Eterno una de las cosas que aquí el Todopoderoso por medio de Hermiyahu nos enseña una vez más nos lo recuerda nos lo vuelve a decir igual que lo dijo el Mesías verdad cuando él explica la Torá en su enseñanza dice al que guarde mis palabras dice le voy a comparar como alguien que edifica su casa sobre la roca acá lo que está diciendo el Todopoderoso por medio de Hermiyahu es lo mismo por cuanto desechaste mis palabras por cuanto has estado en contra mía te vas a convertir en polvo como en ceniza han han visto esta característica de la ceniza verdad es peor la consistencia verdad que la arena ustedes hagan eh quieren levantar algo de ceniza no se puede no se puede todavía con la arena la vas afirmando entonces pero la ceniza hasta con el viento se va entonces eh importante aquí está gracias Mario Mateo 7 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca el que oye las palabras y el que no las oye dice será comparado a alguien que edifica su casa sobre la arena imagínense todos sabemos esto y esto no necesitamos ni siquiera haber estado en la arena verdad y pensar en lo que puede pasar es muy es muy sencillo una edificación por muy fuerte que sea es más entre más fuerte esté en la arena es una pérdida total totalmente es una pérdida y esto es lo que ocurre aquí el creador nos recuerda una vez más esto el orgullo del ser humano la jactancia el 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 yo verdad este que se levanta sobre sobre la instrucción del creador porque déjenme decirles que hay hay mucha gente así en el mundo arrogante orgullosa su propia opinión lo que ellos creen lo que ellos piensan sus propias resoluciones ellos dicen a mí que me vas a enseñar a mí que me va a enseñar la biblia a eso de las religiones eso de la biblia y creen que tienen la vida resuelta y no se dan cuenta que es que son como un cúmulo de ceniza que se está desmoronando se está yendo hacia abajo y todavía creen que no yo 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 soy firme y no me pasa nada y mira tengo estos logros y su vida es un desastre y su vida está llena de trampas de mentiras de fracaso vean en el mundo hay mucha gente así yo cuando veo estos datos de gente importante por ejemplo por ejemplo la gente famosa la gente rica la gente empresarios que tienen fama que lo que sea cualquiera dice wow que personajes como quisiera estar en sus zapatos nomás porque por el nombre porque tienen algo porque son dueños de algo o porque suponen algo pero sus vidas que son sus vidas sus vidas son un desastre derrumbadas fracasos que les que los tienen así por filas y filas cadenas que van arrastrando estorbos o sea raíces de amargura enojos pleitos ni con ellos mismos están bien ni con sus familias y por eso también fíjense que el mundo como como este como cubre toda esta fachada verdad con otra fachada verdad vienen vienen estas fechas decembrinas y el mundo está esperando esos días porque son los días de desahogo primero les dan sus días para que descanse de su tormento de trabajo porque han estado esclavizados meses y meses trabaje y trabaje para que les den un poco de dinero y y para qué para reventarse verdad en sus vidas para gastarlo para comer y comer y comer porque sienten que lo merecen porque se van a comprar esto y lo otro y después les dan estos días para ponerse una fachada y decir ah esto está bien la familia vamos a abrazarnos y y las saturnalias y todo esto verdad y la cosa es de que vean la gente pasa todo esto y después qué ocurre regresan a sus vidas mediocres verdad de de estrés de esclavitud de desenfreno de más amarguras de de compañerismo que se pelean sea en escuelas sea en trabajo sea lo que sea todo eso y vidas que se van desmoronando vidas que incluso no llegan vidas que ni siquiera llegan a realizarse con otras personas por ejemplo ya se desmoronaron gente que se quita la vida en estas fechas por cierto como lo hemos hablado antes son fechas en donde si la gente no ha logrado lo que el mundo dice que deben de lograr para poder tener este felicidad pues mucha gente se deprime y hasta llega al suicidio imagínense hace rato veía una nota en las noticias que decía un un este un reportero sobre despidos masivos en muchas empresas especialmente creo en una de las agencias de automóviles en estados unidos y decía este este reportero decía frío dice frío es saber dice dice el que pierdas tu trabajo y peor en navidad dice porque ya saben verdad que estas fechas pues estas fechas para la gente es sabes que tienes que llegar al tope bien bendecido dicen otros con trabajo con dinero con amor con milonas con regalos con intercambios con todo esto para ellos es esto es el éxito llegar y ya y feliz Saturnalia verdad y ya saben sus abrazos y lo que sea y luego a Janus verdad y las uvas y todo esto pero fíjense que interesante pero cuando la gente no le da esto al mundo llega deprimida triste todo etc todo eso a lo que voy es finalmente cuando no hay instrucción se están alcanzando los ideales del ser humano y esos en algún momento se les va a desmoronar todo todo todos van a pasar por lo mismo sin embargo el que permanece en el eterno y el que está firme en el eterno ni las fechas ni las ocasiones ni los momentos ni las dificultades ni nada de eso nos puede desmoronar nada nos puede doblar de rodillas que venga del mundo para para derrotarnos y en el mundo si en el mundo cuando de pronto empiezan a perder lo que poseen entonces se les empieza a desmoronar su vida empiezan las preocupaciones y que va a pasar y esto y el otro y verdad todo ese asunto imagínense en el en la época de israel en esas circunstancias jerushum ¿se acuerdan? se ha engordado se ha sentado se ha aplastado se dice aquí coloquialmente es decir échate en tu reposet y cómete tus comilonas si estás muy a gusto crees que eres algo crees que tienes algo pero viene pronto el desmoronamiento viene la caída viene el derrumbe y todo lo que decías que tenías se va a caer se desmorona jerusalén se derrumba judá y cuál es el el motivo sus palabras y hechos han estado en contra del eterno nosotros tenemos que aprender que lo que enseñó yeshua por cierto ¿se acuerdan? ¿qué dijo yeshua? donde está tu tesoro iba a estar tu corazón de esta manera dice yeshua y lo hemos dicho una y otra vez y todo el tiempo estamos citando sus palabras dice que ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si va a perder su alma? ¿se imaginan? empieza a escalar a escalar a tener a tener a tener y cuando viene el día el día del eterno pierde absolutamente todo se desmorona todo ¿qué es lo que enseña la escritura y qué es lo que enseña también yeshua? trabajar dice por la comida que permanece para siempre no por la que perece sino por la que para la vida eterna permanece de tal manera que el hecho de no treparnos en este mundo ¿verdad? a la pirámide de este mundo nos va a mantener en humildad nos tiene que mantener en humildad dependiendo del eterno esperando en el eterno y finalmente esperando el galardón que él él nos tiene preparados para nosotros Judá el reino del sur y Jerusalén y sus habitantes nos muestran que no es un juego nos muestran que el abuso que el exceso nos muestran que la demasiada tranquilidad y además la desfachatez finalmente es una ofensa al creador y él él no puede ser engañado ni tampoco él puede ser burlado y él y él va a actuar y más con aquellos que él ha llamado y más con aquellos que con los que él ha hecho pacto ¿sí? por eso también leemos en la carta a los sabereos ¿verdad? horrenda cosa les espera aquellos que abusen de la gracia que pisoteen la sangre del Mesías dice y tomen por inmunda ¿verdad? su sangre la sangre del pacto ajá entonces aquí vemos una severa advertencia va a pasar esto cada uno de nosotros tenemos que saber que ni lo que ofrece este mundo ni lo que creemos que puede hacernos grande tenemos que saber que eso no funciona sino siempre permanecer en la instrucción y aquí lo dicen no estar en contra del eterno ¿por qué? porque el hecho de estar en contra ¿qué dice? dice provoca los ojos de su majestad porque él se da cuenta de todo verso 9 dice la expresión de su rostro atestigua contra ellos porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan fíjense nada más ¿verdad? son totalmente desvergonzados con frivolidad ¿eh? vivían pecando sin problema para nada tomaban en serio imagínense la instrucción la santidad del eterno y es que estamos hablando del pueblo todavía dijeras bueno los sodomitas los cananeos los egipcios los sumerios los asirios los babilónicos los griegos los romanos sin instrucción sin nada pues eran eran como sea los animales del campo así dicen los animales salvajes las fieras salvajes del campo los gentiles pero cuando vemos es Israel es que es el pueblo de Israel es que es la descendencia de Abraham y de Jacob es que son aquellos que salieron de Egipto y tienen la Torah y tienen la instrucción tienen los ministros y tienen el arca del pacto ahí ¿cómo es posible que llegaron hasta eso? bueno importante es saber que el eterno no es favorable ni con los suyos mismos al contrario si se llega a estas instancias todo lo contrario él es severo para castigar para enderezar para purificar él es severo y bueno lo vamos a ir viendo más adelante cuando se trata del juicio él es severo si fíjense nada más y lo hemos estudiado al que Nama castiga y reprende como el padre reprende a su hijo ¿por qué? porque si no lo hace entonces imagínense los va a hundir en el pecado cosa que también ya hemos hablado antes y aprendemos mucho de esto bueno ponen acá exodo 15 7 en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levanten contra ti enviarás tu furor dice y los consumes como paja fíjense nada más como estopa como paja como arena como todas estas formas para decir cuando el eterno actúa y va a derrumbar a alguien por su altivez él lo hace y lo manda hasta abajo bueno preguntan por acá los que salen en Tel Aviv en el desfile orgullo que cada año dice orgullo de que claro imagínense es pura soberbia fíjense nada más por ejemplo esas cosas ya las hemos hablado antes hay una clase especial sobre esa diferencia entre Israel y los israelíes y tú puedes decir bueno pudieran ser cualquier cualquier paganos pero no dicen que son el pueblo ahora imagínense dicen que son obviamente no lo son pero dicen que son y actúan así no olvídense es Sodoma ahí lo está diciendo es Sodoma y publica y publica su pecado sin disimular sin disimular es más hasta lo publican por todos lados hacen invitación y no solamente eso en Tel Aviv el Sodomismo en Jerusalén actualmente la física la terrenal y los alrededores pues cualquier cantidad también de idolatría todo es idolatría yo no sé quién ha ido ahí yo no sé pero yo nada más imagino porque cuando veo sus documentales y cosas de esas que en el primer momento que llegas obviamente desde el primer momento que llegas hasta el último día que te vas yo creo que te la pasas viendo estrellas de Molok crucifijos este peces de Dagón templos cualquier cantidad cualquier cantidad de ídolos no sé a lo mejor me equivoco a lo mejor estoy bien errado porque nunca he ido dicen dice un día que estuve hablando de todo esto verdad y sale alguien por ahí a la defensa del sionismo y del talmudismo y todos estos sismos dice no él porque no ha ido y yo digo oye no necesito oír tantas imágenes que te ponen hoy día en los medios verdad para saber que que en todos lados hay por ejemplo pirámides masónicas obeliscos estrellas de Molok por todos lados este sepulcros consagrados tumbas por todos lados consagradas templos consagrados para todos los verdad todo eso allá en la tierra santa y a lo que voy es esto dice dicen que se dicen ser el pueblo ahora imagínense todo lo que están haciendo publican su pecado no lo disimulan hay de ellos porque así mismos se labran la desgracia fíjense nada más y bueno en aquella época el etero les está diciendo ustedes mismos están construyendo su sepulcro es como el clásico ejemplo no todos sabemos y siempre hemos hablado y siempre hemos dicho de un ejemplo que lamentablemente es muy real que aunque no se da a lo mejor generalizado para todo el mundo que adquiere una motocicleta deportiva de alto cilindraje verdad de altas capacidades pero se suele decir coloquialmente cuando te compres una moto de esas cómprate de una vez tu caja tu ataúd es como decir ¿sabes qué? este pues prepárate para morir verdad o hazte tu ahorro prepárate para para quedar no sé con cuantos huesos rotos verdad y o lo que sea pero es una cosa que casi casi te dice la lógica ¿no? ¿me entienden? y aquí lo que está diciendo el creador al pueblo israel es eso has llegado al descaro has llegado al descaro la expresión de su rostro es antiguo contra ellos dice porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan hay de ello hay de ellos bueno vivimos una época en donde tenemos que recordar siempre esto porque saben que como lo hemos dicho una y otra vez y perdón si la gente se sigue ofendiendo verdad cuando hablamos de los sistemas religiosos sobre todo de la gran ramera y todas sus hijas verdad toda esa cristiandad pues como lo quieran ver pero pero miren así así básicamente desfilan todas estas hijas verdad delante del eterno como ya 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 disimulan sus pecados ya se publican libremente y si algunas han llegado hasta el sodomismo aceptar el sodomismo pero otras más entre religión entre tradición entre liturgia entre creencias entre cualquier cantidad de herejías de prácticas entre todo eso pues a lo mejor ellos no lo ven a sí mismo como cuando hemos hablado de los templos todavía hasta la fecha mucha gente cree que que eso es bueno y que eso lo pueden hacer y que ahí van a servir a Dios y que la casa de Dios y que todo eso pero no es otra cosa que ir en contra de las palabras del eterno en contra han estado en contra del eterno para provocarlo a ir y tanto eso como hoy día por ejemplo la gran mayoría de la cristiandad que se une a estas fiestas decembrinas saturnales y el culto al dios jano pues imagínense ustedes pueden imaginar el descontento del creador o sea ya de entrada de por sí días que ni pidió y peor en donde están dando cultos a dioses paganos de la antigüedad se imaginan el descontento y todavía lo publican y todavía aunque va alguien y les puede decir oye sabías que esto y esto y así la historia de todos dicen algún día nació y si nos unimos aquí al cabo que es familiar y salen con cualquier cantidad de argumentos hasta donde ha llegado el ser humano hasta donde han llegado los supuestos creyentes hasta donde han llegado los supuestos líderes incluso que con toda osadía y con toda frivolidad se atreven todavía a decir en algún momento nació y lo celebramos ahorita cual es el problema totalmente sin importarles totalmente sin sin siquiera consultar al eterno en oración y decir padre te ofende esto al menos que digan padre te ofende revelamelo al menos que le digan eso que no ocupa ninguna revelación ahí está escrito en la escritura ahí está en la palabra no hagáis como las naciones lamentablemente la vida del ser humano en todas las generaciones y en esta última fecha y en aquellas épocas y en todas las épocas ha sido esto descaro ni siquiera disimulan publican como su doma su pecado lo hacen una y otra vez abiertamente dicen el 30 decida al justo que le irá bien porque comerá del fruto de su obra hay del impío todo lo irá mal porque la obra de sus manos será su recompensa y aquí vienen estas dos expresiones al justo le irá bien dice el eterno finalmente del justo el eterno se encarga y esta es la gran promesa fíjense nada más que importa que el mundo te señale que importa que el mundo te vea así como que y tú mediocre que importa que nos vean y nos digan y ustedes que nada más andan de errantes verdad cuando no tenemos morada fija ustedes nada más andan de errantes ustedes que tienen mira como andan mira esto mira el otro que importa si estamos esperando en el eterno solamente y esperamos en el que andando en justicia el retribuya y podamos comer del fruto de justicia pero dice aquí pero hay de limpio hay de limpio dice todo le irá mal porque la obra de sus manos será su recompensa la historia tanto del pasado como la contemporánea nos dice que al limpio en algún momento le llega la factura esa es la realidad esa es la realidad al limpio en algún momento le va a llegar la factura y no solamente que le llegue aquí o ni siquiera la pueda tomar en cuenta al final de cuentas en el momento de la eternidad sabrá de todo lo que se ha perdido y como su pecado le llevará a la muerte eterna la destrucción y como su alma que había sido creada por la eternidad quedará grabada en la eternidad su destrucción por su pecado en algún momento le llegará su hora dicen el 12 los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorean de él oh pueblo mío dice los que te conducen te hacen errar y enmarañan el trazado de tus sendas fíjense nada más los opresores de mi pueblo son muchachos no sé si en otras versiones agrega algo más oprimido por niños dice aquí oprimido por niños muchachos y mujeres se enseñorean pues hablando de los mismos este inexpertos no de los simples de los sencillos en el sentido en el sentido en el sentido de los inductos por cierto ¿verdad? inductos e inconstantes dice la carta de Pedro que son fáciles de desviarse y que desvían a más dice los opresores de mi pueblo son muchachos los que los están oprimiendo son inexpertos son son irresponsables y las mujeres se enseñorean de él dice oh pueblo mío los que te conducen te hacen errar y enmarañan el trazado de tus sendas y ahí va otra vez dicen por acá los que te conducen te hacen errar así es el liderazgo religioso hay una clase con ahora que les dije de retomar la enseñanza para niños y voy a comenzar con las parábolas del reino y vean es tan simple como esto el reino del padre simplemente es obedécele a él sus sendas son justas son rectas son caminos agradables de contentamiento de esperanza de santidad de bendición de protección es todo el beneficio pero el que no está en el reino del padre que es lo que hace se cobija bajo los reinos humanos llámense filosóficos políticos de materialismo o de religión que la gran mayoría aunque tienen más reinos están bajo la religión bajo los liderazgos religiosos y estos son los inexpertos estos son los que se enseñorean de la gente del pueblo de de los incautos y son como dice Pedro verdad este inconstantes que que dice conducen te conducen y te hacen errar que les parece y te enmarañan el trazo de tus sendas te desvían te llevan por el camino peligroso te pierden te hacen extraviar vamos Yeshua lo puso en un ejemplo verdad un invidente no puede guiar a otros en este sentido del entendimiento lo que está diciendo es por supuesto que tienen que ser guiados por alguien que conoce el camino que ha visto la luz imagínense dice la versión de Mayling un chiquillo es el tirano de mi pueblo vean el gobierno está en manos de mujeres tus dirigentes te engañan pueblo mío te llevan por camino equivocado es muy interesante que incluye a las mujeres y estamos hablando pues de mujeres también eh inexpertas dadas a los vicios dadas al placer dadas a el poder dadas a a la descomposición de la misma sociedad y que y que obviamente pues van a la par del hombre verdad siguiendo sus concupiscencias siguiendo eh el glamour siguiendo la fama siguiendo la riqueza siguiendo todo esto que lleva a la perdición y y es como todo es es un desastre aquí en México acabamos de vivir eh un episodio de seis años pues lamentablemente en donde un tipo verdad y donde por la esposa salida de de la televisora por más nefasta que ha tenido México imagínense estaban estaban de de encargados del ejecutivo tú dices este país hasta hasta dónde llegó llegó de veras a a a a al insulto llegó al desprestigio a la ridiculez o sea era una cosa de de risa entonces eso es lo que ocurre o sea cuando se se entienden del creador y más cuando se entiende todavía de lo coherente de lo de lo razonable pues obviamente se pierde en el caso del pueblo de israel pues imagínense hasta dónde llegó en manos de de los de los inexpertos y y y no solamente en expertos todavía dijeras bueno es inexperto pero es espiritual pues va a aprender y va a ser instruido pero no estos ni experiencia ni espiritualidad ni instrucción ni nada entonces que se puede esperar un desastre bueno ahí está gracias mario pone segunda de pedro 316 como también habla de esto en todas las epístolas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras ese texto que cita aquí mario de quefa de pedro hablando de los que vienen del mundo en sistemas religiosos usando la biblia y torciéndola llevándolos por los caminos incorrectos y perdiendo a muchos en la época de israel era lo mismo llegaron personas que incluso se basaban de la misma escritura para para aquí dice enmarañar el trazado de las sendas y llevarlos por otro lugar por otro lado sacarlos del camino y conducirlos al error déjenme decirles que el judaísmo es un ejemplo de esto un ejemplo vivo de esto porque porque el judaísmo se basa de la misma Torah y de los profetas para llevar muchos al error porque porque se van en las interpretaciones talmúdicas de rabinos que niegan a Mashiach que niegan en la presencia divina entre nosotros y entonces tienen errados a todo el judaísmo no se digan la cristiandad los papas igual indoctos inconstantes contaminados verdad con la religión y con sus creencias tienen errado a toda la cristiandad perdónenme los evangélicos pero estoy hablando de la gran ramera y todas sus hijas que son toda la cristiandad porque porque están empapados de doctrina verdad de trinidad de religión del día domingo de días saturnales el calendario gregoriano del culto al jano del culto al este de la amistad como se llama al este dios pues eros lo que sea de todos estos días y no se dan cuenta que ya enmarañaron su su camino el trazado de sus sendas que ya los llevaron y los los condujeron al error y el cupido gracias y lo decimos porque nosotros lo vivimos cierto o no cierto no estamos diciendo que somos perfectos y que y que nunca hemos estado en error nosotros salimos de ahí no sé pero al menos aquí la mayoría yo estuve ahí yo estuve ahí y sé en dónde andaba y sé que los caminos estaban bien torcidos totalmente siguiendo a Roma y al papado al vaticino y a Constantino a Constantino sí y aunque y aunque yo decía dentro de mí mismo no pero tengo a Cristo y tengo el espíritu y tengo la Biblia verdad y mi reina Valera y voy al templo y voy a la iglesia y voy a los cultos y voy a la escuelita bíblica y y participo en el evangelismo y en llevar personas y lo que sea todo eso era error error porque aunque hubiese sido muy activista todo ese activismo era para el error y yo lo he dicho yo lo he dicho y y lo viví y por eso lo digo así que perdón la gente que diga que no que está bien o que pero saben que tienen que reconsiderar esto si el pueblo de Israel teniendo la instrucción teniendo los mandamientos teniendo los profetas teniendo el mismo Jeremías ahí al mismo Isaías al mismo profeta Joel teniendo todos sus profetas ahí y van tras los engañadores ¿qué les parece? y los condujeron al error los condujeron al error dicen el 13 a punto de litigar está el eterno y en pie para juzgar a los pueblos y aquí agrega los pueblos a punto de litigar a punto de entrar en contienda en pleito contra contra todos los pueblos eso pasó en aquella época y ya dijimos que no solamente al reino del norte y al reino del sur sino a todos los pueblos circunvecinos los que rodeaban la tierra de Israel a todos los juzgó de la misma forma con los asirios y con los babilonios y luego los babilonios con los medos persas y luego los medos persas con los griegos y luego los griegos con los romanos y todo fue una cadenita pero a todos les llega su hora y a cada mortal le va a llegar su momento y a esta generación también va a llegar su momento que el eterno nos libre de aquel día del juicio del castigo eterno porque muchos creen que la pueden librar o que no lo van a vivir lo que sea va a llegar un momento en donde va el eterno a litigar contra toda la humanidad fíjense nada más a punto de litigar está el eterno y en pie para juzgar a los pueblos el eterno vendrá a juicio contra los ancianos y príncipes de su pueblo porque vosotros sabéis devastado la viña y el despojo de los pobres está en vuestras casas y ahí se va número uno directamente contra los líderes a ver el consejo y los príncipes el rey y sus hijos y todos los que le rodean los ancianos son el consejo ¿se acuerdan? ¿quién era el consejo? bueno eran 70 hombres de lo que se conoce como la gran asamblea que después se llamó Sanedrín pero antes del exilio era el consejo eran 70 habían recibido la ordenación esta venía desde Moisés y ellos eran los encargados de juzgar al pueblo después del gran ministro estaba el Cohen Hagadol y estaban los 70 del consejo ellos eran los encargados de reconciliar al pueblo con el resto de los levitas especialmente los levitas en el santuario y los del consejo pues obviamente usando la instrucción para corregir y ¿qué es lo que ocurrió? que eran un desastre que como los políticos del día de hoy ¿verdad? ¿qué pasa con los que tienen el poder? los que se les cede el poder y tienen que litigar o tienen que aplicar las leyes o tienen que saber si juzgan o no juzgan o todo eso repartir ¿verdad? los bienes del pueblo etcétera pues obviamente se van a inclinar a los pocos a donde les convenga a donde les den beneficio aquí en México es una vergüenza mundial ¿verdad? la cloaca que en el gobierno había permanecido había permanecido durante décadas una cosa horripilante de veras en corrupción los dineros por todos lados los dineros del pueblo por todos lados manejados en todas las instituciones y en todos los organismos y en todo por cuanta cosa se llame del gobierno fugándose dinero y dinero así de forma incontrolada y todavía querían más y ¿qué es lo que vemos? justamente esto opresión de los jóvenes aquí dice los opresores de mi pueblo son muchachos y hablando no necesariamente de cualquier joven sino de esos inexpertos que lo único para lo que piensan es en dañar y para dañar tienen que irse contra los débiles y contra los pobres contra los pobres por eso se va directamente dice con los ancianos y los príncipes dice porque vosotros habéis devastado la viña y ¿cuál es la viña? más adelante les va incluso a dar una parábola de que es esto obviamente es Israel son las doce tribus son todos los miembros del pueblo de Israel de toda la nación la cual dice aquí devastaron estos príncipes y estos ancianos la destruyeron tomaron todo su fruto este fue todo un abuso dice y el despojo de los pobres fíjense está en vuestras casas o sea se fueron contra los débiles se fueron contra los pobres se fueron contra y especialmente en aquella época cuando alguien de pronto iba siendo hostigado por el mismo sistema también capitalista pues se empobrecían y terminaban quitándole todo todo su ganado sus tierras todas sus posesiones y ¿quién lo acumulaba? pues obviamente pues los líderes esto no se necesita entenderlo ni explicarlo demasiado es muy simple aquellos que recibieron el gobierno y que debían juzgar y aplicar bien la justicia y no ser arbitrarios hicieron todo lo contrario hicieron todo lo contrario y por eso dice aquí a punto de litigar está el eterno dice el 14 vendrá entonces a juicio con los ancianos y príncipes dicen el 15 ¿qué es esto? ¿qué es esto? dice trituráis a mi pueblo moléis el rostro de los desvalidos palabra del eterno de los ejércitos es esta dice el eterno dice por cuanto las hijas de Etzion son altivas y caminan con estirado cuello y mirada provocativa y andan con pasitos menudos haciendo tintinear las cadenillas en sus pies Adonai cubrirá dice de tiña la coronilla de las hijas de Etzion el eterno descubrirá sus vergüenzas aquel día Adonai quitará el ornato de las ajorcas de las redicillas y las lunetas de los pendientes las pulseras y los mantos de las diademas las cadenillas tobilleras y las cintas de los pomos de perfume y los amuletos de los anillos y los aretes de la nariz de los vestidos preciosos y dice manteletas de los chales y de las bolsas de los espejos y las camisas de lino de las tiaras y las mantillas y sucederá que en lugar de perfume habrá putrefacción en lugar de cinturón cuerda en lugar de trenza calvicie en lugar de amplio manto saco y en lugar de hermosura cicatriz y aquí viene una una reprensión una exhortación a aquellas mujeres que se acercaron a obviamente con con toda ambición con todo materialismo con toda lujuria con toda con todo desorden verdad nada más nada más podemos imaginar si los del consejo estaban en desorden y eran un desastre imagínense de cuántas mujeres se rodeaban o sea ya no eran ancianos como dice en la torá dice elegirás ancianos temerosos del eterno no dados al dinero no codiciosos no rencillosos verdad que tengan buen testimonio se acuerdan lo que estudiamos en la torá dice varones de verdad temerosos imagínense este cómo cambió hasta dónde llegó imagínense los tipos que estaban conformando este consejo si los sacerdotes el el cohen hagadol y los ministros dice que terminaron postrándose a a ishtar a la reina del cielo donde echaban a tamuz viendo hacia el sol ahora imagínense cómo terminaron los los del consejo era un prostíbulo seguramente todo eso verdad libertinos totalmente y obviamente las mujeres que se les rodearon y se acercaron esposas amantes o lo que sea pues obviamente pues como lo vemos hoy día en los gobiernos imagínense nada más todo todos los impuestos por ejemplo del pueblo todas las recaudaciones todos los abusos contra los pobres todos los abusos contra los débiles estaban ahí miren en sus cuellos en sus orejas en sus diademas verdad en sus brazos cualquier cantidad de adornos de lujos de aromas se dan cuenta dicen por acá que prefieren el materialismo y el rango social de rodearse de liderazgo religioso a servir al eterno en humildad y sencillez que hemos aprendido de las cartas se acuerdan cuando en el elbrija de asha dice como debe de vestir una mujer verdad con decoro verdad dice sin alhajas sin perlas sin cosas extravagantes sin peinados exorbitantes verdad como dice que tiene que ser su belleza se acuerdan ahí en las clases de mujeres también mi esposa ha dado sobre el señor y sobre el recato ah no hoy día olvídense en una de esas iglesias en uno de esos lugares a mi que me tocó ir a una iglesia de estas verdad así como de de la farándula verdad no pues ahí ahí la onda era a ver quien iba mejor vestida y sobre todo las mujeres que verdad que parece que que como que les gusta más la onda verdad de la farándula a ver en vez de recatada a ver cual era la más apretada la más corta la más del peinado verdad de de los cosméticos más caros así verdad este los aromas de marcas de quien sabe donde de París o de quien sabe que verdad que puras de estas y tú dices oye es que es esto pasarela o que es de desfile de modas igual los hombres no se diga los hombres el que traía el mejor auto verdad el del año el deportivo verdad este todas estas cosas y y estos lugares se han convertido en eso por eso por eso decimos tenemos que mirarnos en la escritura y vernos donde estamos parados ya no es lo que el eterno provee ya no es la necesidad ya no ya todo es lujo materialismo ostentosidad ya es derroche aquí está gracias Mario 1 Timoteo 2 9 así mismo que las mujeres se atavíen dice con ropa decorosa con sensatez decencia con decencia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni ropa costosa no hombre hoy día esos lugares de veras ustedes ustedes lo saben hemos pasado por esos lugares que se busca ahí que sean admirados que los vean que lleven lo mejor las mejores marcas peinados ostentosos cosas que hasta hasta se van a estos lugares verdad estéticas y y y sobre todo las mujeres que son dadas al a la cosmetología verdad un día hablamos de esa se acuerdan del que traen la la palería y verdad la cosmetología aparte un montón de plomo y un montón de químicos que al rato por eso el cáncer y cosas de estas pero es la vanidad la vanidad dicen por acá aparecen en desfiles de modas verdad mostrando todo sin pudor tatuado los ojos por ejemplo ahorita hay tantas cosas de veras el mundo de la cosmetología y la belleza y todas estas cosas y verdad este la apariencia no hombre es una es una barbaridad hoy día el mundo va hacia lo vano hacia las cosas hacia las cosas que no tienen ningún sentido hacia las cosas que son un desperdicio verdad este la farándula el el los lujos la tecnología las mascotas oigan en los últimos meses aquí pueblito medio rascuacho verdad cuernabaca oigan para los perros hay de todo casi hasta restauran estética y que al este y que el otro y que zapatitos y y tú dices hasta dónde ha llegado el ser humano hasta dónde ha llegado el ser humano las cosas vanas las cosas inútiles las que no tienen ningún fruto a la eternidad las cosas que no valen nada ni siquiera para la humanidad que no tiene ningún sentido espiritual el jesabelismo es en aquí todo eso ha hecho que el ser humano caiga en un estatus así como se puede si no quiero ofender a nadie verdad pero como de entumecimiento como de como que como que está así durmiendo así como no pasa nada es normal cosas así y tú dices cómo van a despertar es pura vanidad de veras son cosas vacías ya ni se diga todo esto verdad en donde vean aquí hace toda una descripción bueno depende la versión pero aquí hace toda una descripción y las mujeres saben mejor que los hombres cuánto una mujer vanidosa indecorosa este de la farándula y aunque no esté en la farándula quiera vivir así ustedes mujeres saben cuánto pueden tener y qué pueden tener de veras hay mujeres que ni siquiera bueno necesitan toda una pared por ejemplo para para los pares de zapatos verdad ni se diga el lugar donde tienen la ropa y los cosméticos y cuánto paga o sea tú dices hasta dónde se ha llegado bueno esto tampoco quiere decir y significa verdad este que esté hablando precisamente sobre alguien lo que está diciendo aquí la escritura es cuando habla de estas mujeres en jerusalén en judea y que están cerca de los líderes están cerca de del consejo y de los ministros lo que está diciendo es este tipo de actitud no te demuestra más que ligereza tibieza te demuestra vanidad así de sencillo y cuando se llega a estos niveles es porque porque ya se olvidó lo otro vean el el mensaje de verdad que pone aquí primera pablo en el primer timoteo 2 9 las mujeres atavían con ropa de coro sensatez decencia sin peinados no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni ropa costosa tú le tú le dices aquí a la gente tú le dices a la gente de este mundo esto y te van a decir que yo sin marca o sea te dicen como no pues la prenda de tal marca verdad el calzado de tal marca etcétera todo el collar todo porque porque hoy día el el mensaje es la etiqueta la etiqueta la marca el costo eso es lo que va marcando la gente de hoy y bueno en el juicio que el eterno va a traer contra esta actitud fíjense otra vez vamos a leer el 24 sucederá que en lugar de perfume habrá putrefacción se acuerdan cuando estudiamos la torá y se hablaba de las maldiciones incluso desde ahí fíjense nada más estamos hablando de una diferencia de 700 años más o menos si no es que más pero 700 años una diferencia de 700 años en donde decía ya en la torá que estas mujeres dice la mujer la más delicada verdad y la que acostumbraba a esta vida a estos lujos a esta delicadeza a este perfume dice esa terminará comiéndose a su hijo terminará comiéndose lo podrido irá por las calles casi casi nomás le faltaba diciendo la torá decir eso irá por las calles oliendo a putrefacción que fue lo que pasó está escrito natural y lo hemos dicho que cuando viene el sitio babilonio y lo siten ahí por más de un año y no se bañan y comen lo que sea cosas podrías por todos lados su perfume se convirtió en putrefacción fíjense nada más en lugar de cinturón dice en lugar de un cinturón algo para sujetarse la ropa elegante y fino dice una cuerda un lazo en donde era lo único que iban a tener para amarrarse y además con lo que se los iban a llevar amarrados al exilio en lugar de trenza dice en lugar de un peinado ostentoso un peinado así de de lujo verdad de cuantas vueltas de lo que sea calvicie las iban a rapar iba a ser de luto o les arrancaban el pelo en lugar de amplio manto un saco cualquiera en lugar de hermosura en lugar de hermosura cicatriz y esto esto hoy día para de veras hay gente que hace de todo por una cicatriz es decir se ven feas no o sea dices ay no me gusta es mala apariencia no pero ese iba a ser fíjense en ese sentido esto iba a ser la consecuencia verdad de aquellas mujeres que cuidaban su bella piel verdad tersa y aromática y bien perfumada y bien lo que sea iban a quedar lastimadas de su rostro golpeadas fíjense nada más en lugar de hermosura cicatrices en el rostro y en el cuerpo fíjense nada más y agrega también tus varones caerán a espada y tus poderosos en la batalla sus puertas se entristecerán y se enlutarán y desolada se sentará en el consuelo finalmente es todo lo contrario de aquel texto que vamos a ver más adelante has cambiado mi lamento en alegría acá era la alegría que habían ellos acumulado pero en desobediencia en deshonestidad en libertinaje en todo esto iba a transformarse en tristeza profunda en lamento y eso solamente lo sanaba el eterno cuando sí después de eso lo convirtió en alegría pero una alegría que ya no iba a ser una alegría del mundo sino una alegría santa pero eso lo vamos a ver más adelante y fue tan severo el castigo vean de las mujeres de los hombres de los fuertes de los poderosos de los valientes que el mismo Jeremías después en en lamentaciones por aquí Mario Leal 410 destruida ha quedado Jerusalén hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos fíjense nada más hasta las mujeres a las madres más cariñosas aquellas que no podían ni siquiera levantar una mano ¿verdad? contra el hijo terminaron comiéndoselo y dicen nada más hasta dónde llegó la calamidad ya llegaremos en su momento ahí capítulo 4 vamos al 4 7 mujeres 7 mujeres echarán mano de un mismo varón aquel día diciendo comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas solo danos tu apellido y quitas nuestra deshonra y bueno aquí viene un texto que añadido a lo anterior viendo el juicio que iba a venir viendo el castigo que iba a venir sobre Judá sobre Jerusalén sobre todos los habitantes que iban a ser reducidos por supuesto iban a ser diezmados y exactamente iban a como en la época se acuerdan de la tribu de Benjamin que cometen un pecado ripilante ¿verdad? que casi son exterminados de hecho no quedaron varones hasta donde yo me acuerdo no quedaron varones tuvieron que venir este varones de las otras tribus a darles hijos a las mujeres de esa tribu porque el tren los había castigado entonces el asedio iba a ser tan grande y la matazón iba a ser tan severa que iba a disminuir el número de los de los israelitas pues severamente de hecho pues esto es muy tremendo ¿no? tanto que las mujeres iban a quedar viudas las jóvenes también comprometidas o desposadas iban a quedar viudas y las solteras pues iban a quedar casi desoladas ajá sin maridos y es una expresión que tiene que ver justamente con eh llegar a procrear obviamente en el pueblo israel como lo vemos desde la antigüedad el procrear el tener descendencia pues era lo más valioso una mujer estéril por ejemplo era afrenta para toda su vida ¿no? era tristeza era dolor y y una mujer eh pues fructífera con hijos pues ya era una bendición y era que su descendencia perdurara entonces iba a ser así es tanta la calamidad que las mujeres no les iba a importar tanto eh con quien sino más bien eh quitarle la deshonra dice aquí quitarles la deshonra y poder eh pues engendrar y tener tener eh prole ¿verdad? descendencia hacia el futuro ajá entonces dice Sara las mujeres lo que fueron fueron las mujeres o fueron los varones fueron las mujeres ah sí es cierto tiene razón fueron las mujeres entonces ¿verdad? fue invertido aquí lo dije yo invertido fueron las mujeres ¿sí? entonces tuvieron que entregar ah sí porque son los varones que dan la descendencia en esa época fue en la época de los jueces ¿verdad? fue en la época de ajá tuvieron que entregarle entonces mujeres de otras tribus fíjense a los a los de Beniamino ajá bueno acá el caso entonces es de que este iban a iban a es una forma pues de decir que iba a escasear pues por decirlo ¿verdad? varones para tener descendencia de las mujeres ¿no? y y ese es un texto que pasó que pasó en la época de del exilio en la época del asedio este y hubo una disminución por supuesto impresionante del número de los israelitas y déjenme decirles obviamente dentro del tiempo y del contexto que esto ocurrió y no puedo dejar de recordar ¿verdad? las ideas ofensivas nefastas y obscenas de grupos mesiánicos algunos ¿verdad? que salen con sus locuras dispensacionalistas judaicas de un reino futuro y se toman de este texto para decir que en el reino del mesías vean las locuras a las que llegan ¿no? por no decir otra palabra ¿verdad? porque en algunos lugares las palabras son muy ofensivas ¿no? pero por no decir otras palabras las locuras de los profetas de los profetas mesiánicos algunos que dicen que en el reino del mesías en el milenio futuro dispensacionalista van a tener su harén dice aquí Ofelia Bonilla que que van a venir cuatro muchachos siete muchachonas persiguiéndolos a cada uno de ellos y les van a decir danos hijos no importa no te preocupes por la manutención y eso les encanta no te preocupes por la manutención yo voy a comer mi propia comida y voy a vestir mi propia ropa yo voy a tú nada más da mi hijo ellos encantados ¿verdad? entonces salen con las locuras mesiánicas ¿verdad? de este tipo y obviamente pues para la teoría dispensacionalista mezclada con Efraimismo y Mesianismo y Talmudismo y todos estos sismos pues y pues colocan en el futuro cualquier cantidad de aberraciones ¿no? pero bueno este ya no sé qué pensarán sus esposos ¿verdad? cuando enseñen estas cosas y están pensando a ver qué estás diciendo ¿verdad? del futuro y qué va a pasar conmigo ¿verdad? bueno esto fue en su contexto dentro del tiempo hablando de la historicidad y de los hechos ocurrió y y es un decir tampoco tampoco hay en la historia algo que diga precisamente y específicamente ¿verdad? que hacían esto las mujeres no necesariamente lo decía aunque obviamente sabemos obviamente dentro de la Torah y dentro del tiempo de Israel que se permitía obviamente adquirir una segunda esposa o las esposas que el hombre o el varón pudiera sostener esta expresión está hablando en efecto del sitio babilonio de pues casi el exterminio ¿verdad? de los judíos y de todo esto y pues no tenía nada que ver obviamente con lo otro ¿no? ah gracias aquí están poniendo el texto de jueces los hijos de Benjamin dice lo hicieron así tomaron mujeres conforme a su número robándolas entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su edad y le edificaron ahí está gracias por el dato perfecto ahí está se quedaron sin mujeres y tuvieron que tomar de las otras tribus vean y bueno aquí fue todo lo contrario en aquella época ¿no? en la época del exilio fueron los varones los que fueron casi exterminados de hecho de hecho si ustedes si ustedes recuerdan cuando hemos estudiado la Torah también hay una instrucción referente a la conquista de los pueblos extranjeros ustedes recuerdan que cuando había un pueblo extranjero que se sublevaba y que no quería someterse el pueblo israel tenía la orden de acabar con los varones de hecho eso es lo que vemos y dice que las mujeres las tomaban ¿verdad? de rehenes incluso hay mandamiento en donde dice que si alguien quería tomar a una a una de las jóvenes capturadas de los otros pueblos las podían tomar ajá israelitas podían tomarlas y hacerlas sus esposas que también llegó a pasar por eso está el mandamiento entonces lo que pasa acá con israel por supuesto fue todo lo contrario que casi son exterminados ellos es decir hubo una reducción si de número de varones pero tampoco fue para el hecho de quedar en la extinción obviamente no ajá bueno y obviamente pues si también dentro del pueblo israel entiéndase entiéndase cuando se trataba de este caso y por eso no era adulterio porque tomaban como como esposas pues obviamente jóvenes que no habían estado o que no o que no tenían pacto pues para poder no caer en adulterio bueno dice por acá que fue el caso de Agar concubina de Abraham por ejemplo que finalmente la tomó como esposa también a petición de Sara por el asunto de la descendencia que ya sabemos también la historia ahora lo más interesante después de concluir con el asunto de esas mujeres que querían quitársela de sonra por quedarse sin marido o por quedarse sin descendencia en el verso 2 del capítulo 4 dice aquel día el renuevo del eterno será espléndido y majestuoso y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel ¿qué significa esto? vamos a leer lo que sigue y ahorita retomamos y sucederá que quien quede en Sion los que sean dejados en Yerushalayim serán llamados Kedoshim apartados consagrados los inscritos en Yerushalayim entre los vivos cuando Donai lave la suciedad de las hijas de Sion y limpie la sangre derramada dentro de Yerushalayim con un viento justiciero con soplo devastador el eterno creará en todo el recinto del monte de Sion hizo asamblea una nube y un humo de día y un fuego llameante de noche porque sobre todos habrá una cubierta de esplendor enramada de sombra contra el calor refugio en la tormenta y cobijo contra el aguacero ¿y qué significa todo esto? Primero todo el capítulo 3 y como antes no tenía capítulos si ustedes han visto si ustedes han visto por ejemplo el rollo de Isaías que está presentado ahí en la web en este sitio donde ponen digitalizado el rollo que se encontró en las cuevas de Qumran obviamente van a ver ustedes un texto que está línea tras línea sin capítulos sin versículos solamente es un texto corrido y obviamente aquí parece que el 1 del capítulo 4 pues lo lanzaron acá siendo que queda un poco más en el capítulo 3 pero al final de cuentas si vemos el rollo de Isaías pues está de corrido y de pronto te está diciendo lo que está pasando en el reino de Judá el orgullo la soberbia la altivez los varones los ancianos los príncipes las mujeres altivas que cayeron que cayeron en el mismo juego el juicio en vez de perfume va a quedar putrefacción y todo lo demás te habla de la casi extinción por decirlo verdad aunque esperanza de las mujeres por volver a procrear y tener descendientes y después dicen el 2 en aquel día cuál día la pregunta es cuál día porque está hablando de una secuencia hasta dónde has llegado mira cómo estás te voy a encarar vamos a litigar voy a litigar contra ti así te va a ir así vas a quedar y y vas a quedar en una situación crítica casi que hasta ni descendencias vas a tener y aquí estamos hablando de un proceso desde los reyos desde los reinos desde los reyes hasta el exilio el sitio la matanza y y casi el exterminio y después dice aquel día el renuevo cuál renuevo si vamos a los comentarios y vamos a lo que se ha dicho en la antigüedad y vamos a más textos más adelante todos estos siempre indican a ver de hecho en esta versión no sé si en las suyas por ejemplo la R del renuevo aquí la ponen con R mayúscula y aquel día pues en el aunque comienza aquí la palabra la expresión el capítulo y lleva una mayúscula están haciendo alusión a un día específico un día especial cuál es ese día especial porque vemos en los profetas que hay un renuevo un renuevo o un descendiente de David que emerge después del exilio y que este renuevo también es presentado como una sombra profética del Mesías muchos de los textos en los evangelios están haciendo referencia a hechos del pasado con una sombra profética por ejemplo más al rato más adelante llegaremos al famoso texto de aquí la virgen concibirá y dará un hijo y le pondrá su nombre Immanuel y esto dentro de la historia y el contexto y el tiempo ocurrió ¿verdad? en la época del reinado de Judá en aquella época fue una señal que se le dio al rey en turno que iba a tener un hijo que le iba a poner Immanuel y que iba a ser librado iban a ser librados ellos de de los asirios el hijo tenía que ver con no te preocupes no te vas no van a ser invadidos tanto que ten un hijo te voy a dar una señal y tenía que ver con la historia sin embargo en el evangelio está citado como dicen el profeta la virgen concibirá un hijo y toman la expresión como una alusión profética para el Mesías que iban a ser pues de una doncella que no se había unido a su marido y entonces habla de las dos cosas aquí también habla de las dos cosas aunque a la vez está siendo una alusión profética de la venida del Mesías número uno ¿quién era el renuevo dentro del tiempo y el espacio profético que les tocó a ellos tanto que salen y que regresan del exilio es más el renuevo que se habla más adelante en los profetas tiene alusión con el retorno también ¿se acuerdan quién es el que se llama descendiente de Babel o hijo de Babel que se le llamó también renuevo porque ¿se acuerdan que por los pecados de los descendientes de David dice que el rey se iban a quedar sin rey iban a quedar privados de rey iban a quedar privados de rey iban a ser llevados al exilio pero después del exilio brotó un renuevo así es cuya descripción etimológica significa la simiente de Babel Zorobabel es aquel descendiente de David que nació en Babel ¿verdad? por eso se le pusieron Zorobabel porque viene Zerababel de los hijos que nacieron en Babel y que cuando cuando retornan cuando regresan él se convierte como en el renuevo la esperanza de David no funge como rey no viene a ser rey ni su hijo ni sus descendientes pero tiene una figura mesiánica porque hace alusión al verdadero renuevo aquel renuevo que iba finalmente a brotar entre hablando en forma figurativa porque el Mesías finalmente no fue renuevo de David como Yeshua mismo lo dice ¿de quién es hijo el Mesías? les preguntan los fariseos y ellos dicen pues de David y entonces el Mesías dice pero ¿cómo es posible que el mismo David le dice al Mesías le dijo el eterno a mi Adón a mi Señor a mi amo siéntate a mi diestra ¿cómo puede ser su hijo? y los deja callados porque ahí está la preexistencia del Mesías el Mesías estuvo siempre antes está desde el principio con el Padre entonces esos son de los textos en los libros proféticos que tenemos que darle el sentido profético si ver la historicidad pero también comprender la sombra profética que había ahí ¿por qué? porque esos son de los textos que de pronto echan a perder en las interpretaciones humanas el asunto del Rey del Reino del Mesías del futuro tanto que vean la locura del 4-1 ¿verdad? de estas 7 mujeres y están los mesianicones algunos pensando que en el futuro van a tener un harem de 7 esposas ¿verdad? ahí todas encargadas de lo suyo y nada más esperando a estos tipos ¿verdad? para que les den hijos e hijos esas son las cosas locas que pasan cuando no ponen las cosas en contexto uno es lo que ya pasó y no tiene ninguna figura en el futuro otro es lo que ya pasó también pero guarda una figura en el futuro más cuando dice aquí sobre Sion vean el punto aquí es bueno aquel día el renuevo del eterno será espléndido ¿qué día? está hablando de las mujeres que por la carencia de los varones están decididas a tener eh descendientes con la escasez con la escasez de los hombres y está hablando de un tiempo ¿de qué tiempo? del tiempo del exilio finalmente del sitio del exilio y del retorno queremos hijos y en el 2 dice en aquel día obviamente si estamos hablando del 500 treinta y tantos antes de Yeshua ahí no está Yeshua pero si está hablando de un renuevo y que es espléndido y majestuoso y además con las figuras que vamos a ver aquí por ejemplo y el fruto de la tierra excelente y hermoso cual tierra ¿se acuerdan? las parábolas para la buena tierra los salvados aquí dice para los salvados de Israel o sea los redimidos los que finalmente iban a conocer la salvación del Mesías dice en el 3 en el 3 y sucederá que quien quede de Tion los que llegaran hasta aquel momento basados en Daniel también los que sobrevivan los que llegasen a ese momento dice los que sean dejados en Yerushalem dejados en Yerushalem serán llamados Kedoshim otra palabra que tú de saber que tanto está diciendo aquí y luego los inscritos en Yerushalem entre los vivos y tú te vas a Hebreos y dices oyes nos hemos acercado a la Yerushalem celestial a los vivificados a los millares de los ángeles a los Ruajot dice justificados ¿se dan cuenta? empiezan a conectar y tú dices a ver ok está hablando de Zorobabel del momento espléndido del momento del regreso un líder los va a llevar de regreso pero también me están poniendo palabras codificadas en donde me está diciendo la redención que va a acercarse por medio del Mesías dice en el 4.4 cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Tzion es decir estas mujeres que tenían ese aspecto y esa pompa toda esta categoría todo eso lujo dice va a cambiar a una mujer santa modesta sincera sencilla humilde recatada santa apartada y limpia la sangre derramada limpia la sangre derramada dentro de Jerusalén finalmente tú dices a ver cuando hubo sangre por sangre y nunca más me acordaré de sus pecados y si fuera tan rojo como la grana dice como el carmesí como como blanca lana vendrá a ser y si es rojo como el carmesí igual como la nieve cuando sangre por sangre con un viento justiciero con soplo devastador y tú ves los profetas y dicen va a venir del oriente y va a venir verdad como un viento y va a arrasar y va a destruir oye si está hablando del sitio del exilio destrucción pero por otro lado un viento un ruas que hace justicia cinco el eterno creará en todo el recinto del monte de Sion y su asamblea su cajal o su edad está hablando de la de la congregación una nube y humo de día y un fuego llameante de noche y tú dices a ver esto con Sor Babel pues no ocurrió en el sentido como ocurrió cuando salen de Egipto y en el éxodo que iba la nube y que iba la columna de humo pero por otro lado dices tampoco ocurre en Sor Babel pero si tiene un sentido mesiánico pues está diciendo que va a haber protección el monte santo y la Yerushalayim celestial la asamblea de la cajal en el mesías una nube y un humo de día y un fuego llameante de noche entonces es la presencia entre ellos la presencia que desciende ya no va al templo sino viene y desciende entre la cajal de Israel que es el cuerpo del mesías dice porque sobre todos habrá una cubierta de esplendor y tú dices ah capará quipur cobertura perdón ahí está el mesías la sangre del mesías que los cubre dice que fue rociada para perdón de los pecados en ramada de sombra contra el calor en ramada una azucar temporal refugio en la tormenta las dificultades las adversidades las persecuciones todo lo que vivieron y lo que lleguemos a vivir y cobijo contra el aguacero porque el agua del eterno es lluvia que hace crecer pero también las naciones y el estruendo y las tormentas el tumulto de este mundo básicamente es lo que está diciendo también el mesías las aflicciones del mundo la vanagloria o la fama y satanás que se lleva la semilla cuando vemos las descripciones del nuevo testamento en el mesías y cita como dijo isaías como dijo isaías y obviamente no se la pasaron citando todo porque con el tiempo iban entendiendo muchos textos más y muchos no fueron escritos como este cuando van a encontrar una explicación de este tal cual en el Brihadashah o en la tradición o en los historiadores o cuando van a encontrar eso o sea tú dices a ver pues no está en los evangelios no no está pero te da las claves hay muchos más que te dice esta es la forma como la veían ellos como el mesías lo citaba eso es muy importante porque en la medida que vayamos avanzando en isaías vamos a ver muchos textos así que tú dices a ver de qué momento habla y si habla dentro del tiempo y el espacio profético porque muchos judíos en la judaidad dicen por ejemplo aquí la virgen dará se dará a luz un hijo y le pondrás Immanuel lo primero que te dicen a ver espérame este no es ningún mesías estaba hablando en su tiempo el rey tuvo un hijo lo tuvo con su esposa le puso Immanuel y está claro que lo está nadie está diciendo que no el problema es la cristiandad que no sabe explicar todo lo demás y que y que no está encontrando la sombra las alusiones proféticas pero cuando tú vas con él claro que existió y fue ocurrió y ahí está el niño y nació de una de una doncella que se unió a su marido por supuesto y tuvo y tuvo el hijo pero por otro lado el eterno en códigos en alusiones y entre líneas para que Satanás no no se enterara y menos los hombres si fueran confundido por eso Yeshua cita al mismo Isaías cuando dice oirás y no entenderás porque tu corazón dice se ha engrosado se ha engrosado y no hay forma de que comprendas y quien iba a comprender dice Daniel y los entendidos resplandecerán como el firmamento por eso los discípulos de Mashiach fueron los que la captaron fácil no tenían obstáculos no tenían cuestionamientos no tenían incredulidad y cuando el Mesías les enseñaba y cuando se dejaron enseñar por el Ruach a Kodesh iban conectando y todos estos textos decían ah con razón dice así y aunque no era específico el Mesías no siempre tenía que ver con el Mesías y por eso aquí en algunas versiones hacen alusión directa al Mesías renuevo con la R mayúscula como si hablara específicamente el Mesías en tiempo y espacio habla de Sorobabel habla de este tiempo esplendoroso que regresan que Yehoshua ahí está aquí ponen el texto junto dice junto al al gran ministro Yehoshua son varones simbólicos del renuevo a ver esto lo puso Jimena donde está el texto la cita a ver si me lo pueden poner a ver si me lo pueden poner Jimena o alguien que lo encuentre porque eso está en en Malaquía si no malo recuerdo no en en Seharia y y esto lo hemos estudiado ya hace años que estudiamos cuando terminamos cuando estudiamos los profetas verso a verso y vimos todo esto también lo estuvimos viendo y ahí en Seharia muy claramente dice a ver si es ese si me lo pueden poner yo soy muy malo de veras para para este algunos detalles algunos versos qué bueno que tengo aquí mis colaboradores que siempre están poniendo por ejemplo aquí pone Mario y al Mateo 13 14 y se cumple en ellos la profecía dice ellas que dice de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis eso viene más adelante citado por Isshua mismo citado por Shaul de Tarso también al final del libro de los hechos cuando dice aquí el problema es un corazón que se ha engrosado se ha llenado de grasa qué significa se ha llenado de pecados de rebeldía la grasa significa el pecado que cubre verdad el corazón no puede entrar la palabra no puede ser escrita cómo puede escribir algo en un corazón que está lleno de grosura verdad gracias ahí está Seharia 3 8 escucha ahora Yehoshua gran ministro y tú no tú y tus compañeros dice que se sientan delante de ti son varones simbólicos porque aquí yo traigo mi siervo el renuevo ah miren y cita justamente el renuevo aquí yo traigo mi siervo el renuevo fíjense y Seharia está escribiendo oigan está escribiendo 200 años después de Yeshayahu más o menos y entonces empezamos a conectar y decir a ver Yehoshua con Sorobabel y sus compañeros eran simbólicos y el eterno finalmente en Seharia casi de los últimos profetas dice voy a traer mi renuevo pero ese era el verdadero renuevo aquí pone otro sexto por ejemplo Isaías 44 28 yo digo de de Koresh de Koresh Ciro él es mi pastor él hará todo lo que yo quiero él dirá de Yerushalayim tú eres construida y de el Beit Hamikdash tus cimientos serán echados Zacarías 6 12 vean y hablarás de él diciendo así ha hablado el eterno de los ejércitos diciendo aquí el varón cuyo nombre es el renuevo brotará de sus raíces y edificará la casa del eterno y edificará la casa del eterno aquí viene otro texto el que edifica físicamente y el que edifica espiritualmente que es el Mesías la verdadera casa la verdadera Bet el verdadero santuario entonces importante es este tipo de alusiones en Isaías si estamos viendo la descripción del pueblo su pecado la arrogancia las mujeres los varones la enseñanza para nosotros obviamente es importante y útil pero cuando entramos en esta etapa esta parte de textos tenemos que decir a ver vámonos vámonos por la historia y por los hechos y lo que fue real pero también vamos a ir entendiendo estas luces que vieron los antiguos pero que por otro lado rechazaron los líderes en el primer siglo y después aunque ellos déjenme decirles algo incluso el judaísmo incluso el judaísmo por ejemplo en las baraitas o en el midrash en el mismo talmud en en todos los tratados que ellos usan hacen uso de textos aislados para citar sobre el mesías aunque lo citan al futuro lo irónico es que ellos estén en contra de nosotros porque el brijadashah los cita de la misma forma es que en el judaísmo siempre se han citado así y no lo sacan de contexto no puede venir el judío y decir ay no puedes tomar eso de y la virgen concebirá un hijo y decir que es el mesías porque está fuera de contexto y la historia dice y que oye si lo dice si ocurrió si pasó y también se puede tomar como alusión porque el judío lo ha hecho todo el tiempo Israel lo ha hecho todo el tiempo así que esa es una cosa que ustedes tienen que saber se han topado se van a topar o se están topando incluso con mesiánicos judaizados ya o en fraimitas judaizados o ya negados del mesías que te dicen a ver a ver no 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 es que no no es que ya me dijo el rabino que aquí está fuera de contexto que esto aquí que allá y que entonces esto no es del mesías así que me engañaron no te están engañando más ahí si te están engañando porque el pueblo israel siempre usó alusiones y por eso el mismo mesías las usa y los comentaristas las usan porque eran judíos y sabían cómo tratar esos textos y por eso dice como está escrito vendrá en un pollino hijo de asna y es rey de la eternidad a la eternidad y la virgen concebirá y todos estos textos eso es clásico del pueblo israel lo que necesita uno tener es el discernimiento del padre para decir mira aquí está hablando justo del mesías por eso hay un texto de pedro lo hemos citado se acuerdan que está creo que es su primer carta no me acuerdo a ver si alguien me lo identifica de hecho lo cité cuando oré al principio que dice los profetas indagaron dice perdón si los profetas indagaron en el pasado dice donde estaban los sufrimientos del mesías y no solamente los sufrimientos sino su esplendor su historia su preexistencia porque ahí estaba los antiguos solamente indagaban a ver donde se habla del mesías porque por ejemplo Abraham el patriarca vio al mesías y Yeshua lo dice Abraham se alegró cuando vio mi día cuando va el pobre hombre anciano con su hijo que dice este es ese es el hijo de la descendencia pero el padre me lo pidió como le va a hacer no sé pero aquí estoy y cuando lo detiene el mensajero del eterno que es el mesías y le dice para Abraham porque yo sé que obedeces allá está el carnero agárralo y ahí imagínense Abraham como decimos coloquialmente se le pusieron todos los pelos de punta y en ese momento ve con una una visión del futuro mesiánica ve el mesías el cordero de Elohim hecho hombre por el monte Moriah subiendo con el madero y dice Elohim proveerá ni siquiera tuvo que indagar mucho él solamente abrió los ojos espirituales hacia el futuro y se alegró imagínense la alegría el padre de la fe le llaman entonces igual los profetas imagínense los profetas ahí está aquí ya lo pusieron gracias Enrique primera de Pedro uno diez dice los profetas que profetizaron el favor destinado a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación dónde está cómo está cómo es dónde va a venir a Daniel se le dijo a Isaías a Gremías a todos indaga busca cuándo va a venir los antediluvianos lo esperaban Adán y Eva lo esperaban los antediluvianos Abraham Isaac Jacob Moisés los jueces los profetas todos indagando indagando cuándo va a ser el momento por eso hay tantas alusiones en el pasado al cuarto día el día de la luz el día del Mesías dice escudriñando qué persona qué tiempo indicaba el ruaje del Mesías que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de antemano los sufrimientos del Mesías y el esplendor que vendría tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado la buena nueva por el Ruach HaKodesh enviado del cielo cosas en las cuales anhelaban mirar los mensajeros del Eterno cuando escribe Pedro eso te dices impresionante y a nosotros nos lo entregan en charola de plata ya masticado como dicen coloquialmente discernido ya así te dices ya está todo porque se rompen la cabeza estos locos diciendo que van a que en el futuro y que van a tener siete mujeres y que no sé cuánto todas estas cosas enfermas de verdad se contaminan solos ellos mismos la religión los líderes el judaísmo el misionismo los sismos todos estos mismos cristianismos como si ya te lo está te lo está diciendo todo ya te lo está contando todo aquí está el reino del cielo se ha acercado cúmplelo obedecelo vívelo vívelo como lo dice la escritura no como lo hicieron ellos en el pasado y que tropezaron y tropezaron porque ya el galardón está esperando y aquí está el texto de verdad todavía agrega dice por tanto ceñir los lomos vamos en primera de Pedro verdad que 10 dijimos 1 en el 10 en adelante por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en el favor que se os traerá cuando Yeshua el Mashiach sea manifestado vean porque viene lo más grande o sea todavía falta que se complete cuando en su manifestación venga lo poderoso lo tan gozoso lo que rompe con todas las expectativas de todos los humanos juntos cuando dice como hijos obedientes como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia ¿se dan cuenta? los mismos que tenía el pueblo israel en aquella ignorancia aunque tuviera la Torah por ahí entonces estos textos son estos textos son de esos textos que tenemos que ver como viene en 1 Pedro 1 del 10 al 14 entendiendo como está la salvación aquí ¿se dan cuenta? la salvación la salvación por sangre la la inscripción de los nombres en la Jerusalén celestial el ruaj que trae justicia el monte de Sion la asamblea la protección la nube la columna de fuego que te va guiando la roca aquí nada más faltó eso en la profecía y otras cosas pero la roca que te va alimentando el maná del cielo que te alimenta hoy día entonces eso es de lo maravilloso en los profetas de verdad yo cuando leo esto eso es de lo maravilloso eso es lo que dices me me llena me alienta porque porque los discípulos que eran del vulgo inductos pero sin prejuicios y buscando el conocimiento cuando le preguntan al Mesías que quisiste decir enséñanos que habrá dicho y aquí está la explicación por eso tenemos ese beneficio y cuando vemos esto entonces decimos sabes que ahora si que sigue saliendo de Babilonia porque allá está la confusión en todos los sismos y por eso decimos una otra vez y hay gente de verdad hay gente que aunque nos llega a escuchar nada más por morbo y cosas de este tipo y aún así son necios y su corazón se endurece y y ofenden y agreden pero saben que este no somos nosotros no es un hombre es la escritura y están los detalles ahí están los códigos ya está está revelado y pues bueno no es un hombre no es un hombre no es un hombre pero no es un hombre Gracias por ver el video.